Las pruebas de IGP se basan en una estructura de torneo eliminatorio. Todos los competidores quedan emparejados y tienes una ronda para eliminar a tu oponente. Si le vences pasarás a la siguiente ronda del torneo. Se puntúa por el ángulo, la velocidad y la duración de cada uno de tus derrapes. A ángulos más grandes y velocidades más altas mayores puntuaciones. Tras un derrape dispones de un corto espacio de tiempo para comenzar otro. Enlaza varios derrapes seguidos e incrementarás tu combo. Haz derrapes cerca de las banderas rojas y conseguirás puntos de bonificación. Sin embargo, ten cuidado de no salirte de la pista o chocar contra algo. Ya que si lo haces, perderás todos los puntos que no hayas ingresado en el banco. Buena suerte. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue así de concentrado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!